todos allí en cualquier parte del mundo estoy muy contenta porque estoy aquí con mi gran amigo Jordi Oler Jordi saluda hola estamos aquí juntitos hoy desde como se llama desde Terraza Barcelona Barcelona porque estamos preparando y el tema este en vivo hoy es precisamente hablar un poco de lo que estamos haciendo aquí en España que yo creo que es muy importante porque realmente es sembrar las semillas abrir camino y esto hay que darlo a conocer celebrarlo lanzarlo a hablar y aprovechar que tenemos todos los medios informativos en internet para esto porque muchas hace muchos días y meses estamos promocionando los eventos de sexualidad somática y sexological bodywork pero cuando hablamos de esto lo primero que la gente dice bueno y eso qué es entonces hoy estamos aquí para hablar un poco de lo que es la sexualidad somática y sexological bodywork y para que allí las personas que nos están escuchando en nuestros dos portales de Facebook y también aquí en Instagram pues pregunten sobre cualquier duda o alguna cuestión que se les surja durante nuestra conversación cuéntanos un poco Jordi cómo fue esa historia tuya con el sexological bodywork además porque tú eres tú eres de los de los seguidores de Osho tántrico y has tenido una un recorrido súper interesante en la sexualidad consciente y en el coaching cuéntanos un poco y cuéntale aquí a las personas que están en mi portal yo sé que en tu portal muchos te conocen quién es Jordi y cómo ha sido ese recorrido en la sexualidad consciente y específicamente en la sexualidad consciente y específicamente en el sexológico bueno voy a intentar resumir la pregunta porque mi gran momento de empezar en sexualidad fue cuando nací pero en serio cuando tuve mi problema mi problema a los 17 años y fui a un sexólogo y estuve tres años yendo al sexólogo cada semana pagando que me costaba recuerdo que era más o menos la mitad de mi sueldo era lo que me gastaba yo en sexólogo y cuando luego al final dijo bueno esto ya se supone que ya es el fin ya está bien y yo pensé esto en un par de sesiones yo lo podría solucionar a alguien que me pasará que lo bien le pasará como a mí entonces esto se me quedó grabado y entonces yo gracias a esto a ir al sexólogo y a un problema aprendí cosas no aprendí aprendí a sobre sexualidad hice tantra estuve con osho y meditación de muchos tipos crecimiento personal toda la vida y luego estaba y yo indagando en encontrar técnicas tántricas sexuales hasta que llegué a la conclusión que tampoco hay que investigar mucho pero bueno por si acaso yo le pregunté que es que se estaba haciendo últimamente la gente que estaba trabajando con tantra y nadie me daba una respuesta cada persona se hacía lo que podía en sus talleres igual que hacía yo cuando de repente escuché así por casualidad en ibiza en un evento que hacemos cada año ahí entre mucha gente sí que mañana tengo que ir a masturbarme creo de este de otra manera y no sé qué y esto que es masturbarse un consiente sí y entonces dije esto por qué lo haces de dónde lo sacas me lo puedes explicar bien entonces me explicó que estaba había empezado un trae un training de sexológica algo igual se llamaba y nada en tres días yo estaba ya haciendo sexológica algo igual con la sensación y así fue de haber encontrado aquello que yo estaba buscando y entonces pues aquí estoy ahora hice mi primer training después hice mi segundo training a cabeza el segundo training estaba entusiasma dísimo y entonces iban a abrir no a poner en marcha sexológica algo igual que españa en español y así fue pero bueno ahí pasó que como que quien lo llevaba no se hacía mucho las cosas a su manera no quería gente a su alrededor entonces yo envió de mes me decepcioné sentí que aquello que era un pensaba que sería un lugar donde encontrar a gente pues no lo fue y entonces de esto hace cinco años ya o cuatro cuatro o cinco años y entonces pues ahora hay espacio para crear ese espacio que no se ha creado este en fin quien se encarga de esto ha hecho su proyecto y me parece muy bien pero vamos a aprovechar esta oportunidad de mercado que porque tenemos profesionales en todo el mundo sobre todo en eeuu canadá australia europa también buenísimos haciendo formación en sexológica body world que realmente lo que ha lo que ha hecho es cambiar el paradigma de la educación sexual en todo el mundo y lo sigue haciendo estas personas que están realizando este trabajo fantástico no hace falta que cada uno lo trabaje por su cuenta estamos en contacto todos y con su joseph kramer que es el promotor es el fundado del alma y es una persona maravillosa pues resulta que yo a jordi para y cómo fue que sarah y román de tantra en colombia y latinoamérica y jordi oler de sex coach y tantra se conocieron pues resulta que yo empecé a hacer todo este trabajo también de tantra con después de que me fue a vivir a inglaterra conocí por medio de facebook a mi maestra de tantra paula fernanda andreaza y ella fue la que la mi guía en este camino del tanto en la sexualidad somática porque paula conoció a joseph kramer hizo su formación y desde allí ella cambió todo este conocimiento que tenía de tantra y empezó a utilizar la metodología con lo que ella ya conoce de tantra yo vine a europa la primera vez porque quería investigar y obviamente pues una de las primeras personas que contacté fue a jordi lo conocí en el salón erótico de barcelona porque tú estabas allá haciendo tus magníficas presentaciones de masaje erótico y el siguiente año me fui para brasil a hacer la formación de coach en sexological body work con joseph kramer y con joseph kramer hablamos sobre esta posibilidad de expandir el sexological body work en español porque como tú decías ahora se ha extendido en muchas partes del mundo pero hay ese vacío en latinoamérica y en esta parte de europa cuáles son esos elementos importantes y transgresores o diferentes que tú crees que sexological body work puede darle a las diferentes a los diferentes profesionales que se animan a vivir porque es un sistema totalmente experiencial y vivencial a través de la vivencia personal se van desarrollando todas las técnicas y se va desarrollando también la empatía y la compasión que es esa capacidad de ponerse en lugar de otro porque uno ya ha pasado por esa situación cuáles tú crees que sea esas herramientas importantes que sexological body work trae a los profesionales en la terapéutica corporal qué herramientas sí que es lo especial que no tiene sexológica body work sí lo que tiene sexológica body work en primer lugar es que es esa educación somática y educación somática significa somática todos somatizan el cuerpo por tanto el comportamiento la experiencia pasa a ser el foco entonces sexológica body work trabaja con el cuerpo y con la experiencia evidentemente que este cuerpo contiene unas emociones una mente encargada de toda su programación de toda nuestra cultura prejuicios pero el foco es en el cuerpo entonces lo que sino lo que nos interesa es ser de una determinada manera los conocimientos los tenemos a tres clics si hoy en día con toda la información hay demasiada información pero no hay muchos espacios de experimentación y de vivencias un curso como el que vamos a dar o como sexological body work lo que son los los encabezamientos los títulos los podéis conseguir por ahí indagar un poco o venir a la presentación al taller que vamos a hacer pero esta información se puede conseguir lo difícil lo que hace diferente a cada formación bueno primero es este foco aunque a ver qué títulos hay también porque realmente se está dando a veces educación sexual que diría que es del siglo pasado pero todo es muy todas son basadas incluso vamos a hacer una introducción y una profundización en sobre la rueda del consentimiento que fue uno de los cursos que hiciste hace poco en Amberes y Jordi ya me encanta escucharlo hablar y explicar porque de verdad se siente esa pasión sobre la rueda del consentimiento porque son cosas muy simples porque lo podemos mostrar aquí las cosas simples como el coaching somático el coaching somático haces así a que te sientes mal te sientes mal es indudable cualquier persona se sienta mal al hacer eso al comprimirse al reprimirse al apretar entonces lo más simple es a buscarlo lo obvio porque si no sí sí la clase magistral pero luego a la hora de la verdad qué impacto tienen nuestras vidas una una de las de los conceptos que se desarrolla en sexológica el bodywork es el coaching tú que eres especialista en coaching ontológico compártenos qué es lo que sexológica el bodywork y el coaching puede traernos a nuestra vida cotidiana de importante a todo mundo bueno sexológica el bodywork es coaching coaching y coaching es entrenamiento para que la persona consiga aquello que lo que quiere pero cuidado que estamos fijados en conseguir en tener resultados y es una trampa queremos tener el resultado de hacer un curso para ser pero nunca terminamos de ser porque hay que cambiar el foco y poner el foco en el ser no no en el conseguir o aparte del conseguir si hay que ir hay que ir a buscar a tener comida cada día pero se trata de ser este es el foco esto es lo que nos hace felices o lo que queramos ser queremos ser amorosos seamos amorosos no necesitamos tener resultados o tener dinero o tener novia o tener novio para ser amorosos se trata de serlo fácil de decir qué es lo que funciona trabajar con el cuerpo para trabajar con coaching somático y trabajar con sexualidad que es lo más potente es lo más potente además porque hemos llevado muchos ciclos de represión y ese tema sobre la masturbación consciente joseph kramer ha hecho un doctorado al respecto sobre los efectos de cambiar los hábitos masturbatorios y a mí me parece que es una de los elementos más importantes en los cuales yo doy fe sobre todo el efecto que tiene tanto a nivel emocional como a nivel de la sexualidad y como a nivel del relacionamiento tanto consigo mismo como los demás lo que tiene esta técnica tan transformadora es una esta es una oportunidad para invitarlos a las personas que están aquí en españa o en europa a que vengan a nuestro taller están en grandemente invitados vamos a tener también una fiesta el 11 además vamos a celebrar el cumpleaños de jordi y aquí lo estamos un día antes y vamos a presentar algunos de los temas y a responder preguntas a divertirnos hacer unas pequeñas prácticas y a preparar todo el terreno para nuestro próximo taller aquí en barcelona el 10 11 y 12 es apto para todas las personas de mayo de mayo el 10 11 y 12 de mayo si es apto para personas que quieran trabajar y deseen profundizar en el tema de sexualidad somática pero también a personas que piensen o sienten que necesitan cambios profundos o conocer profundamente la sexualidad y también para parejas para parejas mayores de edad eso sí y profesionales y profesionales porque estamos interesados en abrir la certificación ya con joseph kramer que serían dos semanas de semanas casi entonces estamos no me gusta usar esa palabra pero usémosla reclutando estamos reclutando invitando seduciendo dando a conocer a esos profesionales en diferentes áreas por ejemplo te cuento que yo en colombia estoy certificando a personas que de muchas profesiones cuando tienen esas herramientas de sexualidad consciente integran muchas cosas tengo profesionales médicos fisioterapeutas ingenieros músicos psicólogos especialistas en masaje entonces hay una gran variedad de profesionales que pueden beneficiarse no solamente a nivel personal pero también a nivel profesional para mí la sexualidad somática es un camino personal profesional y en mi caso espiritual así que si tienen preguntas nos escriben en los muros muy amables por escucharnos y si esta información crees que le puede servir a personas que tú conoces que están aquí en españa por favor compártela los esperamos te despides jordi si despido condensando lo que quiero decir es condensa hay un taller 10 11 y 12 de mayo sobre sexualidad somática sobre educación sexual sobre sexológica bodywork es una introducción se llama fundamentos muy específico el título de sexológica bodywork de 20 es muy interesante realizarlo porque aparte de él por el propio aprendizaje que es una forma de tratar la sexualidad que ha realmente cambiado la el paradigma de la educación sexual en el mundo es la referencia mundial estamos en contacto con las personas que están trabajando en la punta del iceberg en todo el mundo así que el contenido daremos el contenido el contenido mejor posible pero aparte de eso hay una oportunidad en este país porque vamos hay interés hay voluntad de lanzar sexológica bodywork en español todo el mundo ha trabajado así que tenemos el apoyo de todos los grandes profesionales que han trabajado en diversos países de europa canadá eeuu y australia así que es muy buena oportunidad para sumarse a este grupo de personas que queremos reclutar y reclutar que queremos seducir para andar juntos en este camino cada uno en el suyo entonces esta es una muy buena oportunidad en tu vida para aprovechar esta este curso que más tiene un precio módico el precio tan bajo como podemos menos más bajo sería como daría mala imagen y aparte de eso invitamos a venir a una fiesta este jueves para hablar de esto conocernos y y pe y ponernos las pilas y las ganas para para hacerlo y luego son 20 horas a ver es un fin de semana tampoco tampoco es como mucho vamos a aprender técnicas de toque de masajes vamos a aprender mucho de nuestro cuerpo de las sensaciones de cómo comunicarnos yo creo que es una de las partes más importantes del sexológica bodywork este contenido de la comunicación de nuestras sensaciones y vamos a romper paradigmas cada vez que yo he hecho entrenamiento de sexológica al bodywork es como un renacimiento en todos los niveles así que no se pierdan la oportunidad en las redes sociales por favor nos dices tu teléfono en las redes sociales el correo los míos para cualquier información tantra en colombia arroba gmail.com en las redes sociales instagram en facebook sarai román tantra en colombia y con mucho gusto cualquier inquietud cualquier pregunta en el interno de ambos muros entonces nos despedimos ya estamos cansados de preparar todo el día trabajando para la fiesta del jueves y para el taller del mayo 10 11 y 12 ya nos toca ahora descansar un ratito un beso para todos un abrazo un placer chao